Respire, afuera, escucho, otro, respire, perfecto, afuera, escucho, escucho, otro lado, boca arriba, wow, respire, respire, sigue conectada, no sé, no sé, ¿tú crees que duele? No, a ver, me duele un poco, mira arriba, cheese, muy bien, baja la agrita, perfecto, ¿cómo fue su primer Crunchy Crunchy? Wow. ¿Crocante? Sí, bastante, ¿no viste cómo sonre? Wow. Más mejor y menos peor, ya pasa del susto. Sí. ¿Qué pasa con la calóquita? Sí. Fin Gracias.